En anteriores episodios de Dragon Quest Builders hemos encontrado la manera de derrotar a los monstruos de fuego. Ahora, junto a Bárbara, nos falta encontrar la manera de derrotar a los de hielo. ¿Conseguiremos crear el arma definitiva? Konnichiwa, jóvenes amantes de Dragon Quest Builders. Nos encontramos ya en el 33º episodio. ¡Wow! Vale, tenemos tus orbes. Bárbara. ¡Ay madre! Has vencido a las igniyamas y has recogido a los orbes framígeros. Las albas de minihelada que inventaste deben de ser mazo de potentes. Muy bien, a ver si se puede combinar el poder de las albas con el de los orbes. Y construir un arma que asuste al magmalicioso. El magmalicioso es un monstruo de lava. La única parte de su cuerpo que he visto es esa mano ardiente enorme que asoma a la superficie. ¡Amigo! O sea, lo que siempre hemos visto es una parte del magmalicioso. Tenemos que averiguar el modo de combinar el poder del fuego y el de hielo para crear un arma que obliga al magmalicioso a pedir clemencia. Gracias a los orbes, Brownie, los voy a examinar. A ver si se me ocurre un plan. Mirando, da tiros de minicendio. ¿Qué se suman los que tenemos? Bueno, Brownie, ¿podemos hablar? Está mirando las notas de Galeno intentando averiguar cómo construir un arma con potencia suficiente para vencer al magmalicioso. Pero los muchachos que la diosa los bendiga no me dejan concentrarme. Siempre diciendo, oye, Bárbara, ¿me ayudas con las pesas? O bien, oye, Bárbara, ¿tengo los pectorales asimétricos? La verdad es que pensar nunca había sido el mío, pero con todos hablando a mi alrededor no me concentro. Por eso necesito una habitación propia, un lugar donde pueda centrarme en mi investigación sin tener que escuchar a los muchachos. Perdona que te pida de otro favor, pero si no se me ocurre algo pronto, no lograremos construir el arma definitiva. Mira, te echo un boceto para que sepas a qué me refiero. Si pudieras construirla, te estaría mazo de agradecida. Claro, que necesitaré algo donde escribir mis resultados. ¿Qué te parece, Brownie? ¿Me puedes ayudar? Vale. Hemos aprendido a hacer un libro. Y ya está. Vamos a ver cómo es el plano. Creo que lo voy a construir aquí arriba, ¿eh? Sí, sí, aquí arriba. Me da que voy a construirlo aquí arriba. La duda es cómo... ¿Dónde hago la entrada? ¿Cómo hago la entrada? Ah, ya sé cómo la voy a hacer. La voy a hacer aquí. Así. Me gusta, vale. Ya sé cómo voy a hacerlo. Pero en este capítulo no teníamos pensado hacer eso, ¿eh? No, venga, chicos, lo estáis deseando. Ah, bueno, he hecho un iglú. ¿Os gusta? Me aburría. No, en broma. Quería... He visto fuera de cámaras un iglú y digo, pues yo quiero uno al lado de mi base. Y aquí tenéis un iglú al lado de mi base. Pero lo que queremos hacer es esto. Vamos a construir una montaña rusa. Sí, sí, una montaña rusa. Vamos a ver. Tenemos que hacer una especie de puertecita. Vale. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a construir esto aquí. Esto es lo fácil. Y creo que lo básico. No. ¿Qué hay que hacer? Vale, solo ahí, vale. O sea, uno aquí. Uno aquí. Y uno aquí en medio. Vale. ¿Cómo es esto? Escaleras. Vale. Y escaleras al otro lado. Un, dos... No, me he equivocado. Eh, ha sonado algo. Ahí va. ¿Qué han pasado? Ahí va lo que me han destruido la base. Madre mía. ¿Estaréis contentos todos rompiéndome la base? Oye, ¿podéis ayudarme, eh? Ahí va, que me he sentado. Vale. Vamos a destruir a estos. Que me han destruido la base. No me van a dejar de hacer el... El este, tranquila. Bueno, tranquilo. A ver, voy a destruir a estos que son los que matan en serio. A ver. Uno muerto. Y tú, ven aquí. Baja. Baja. No me hagas subir. Ahí. Vale, pues ya está, muerto. Reconstruimos la base, sí. Reconstruimos la base. Vale, por ahí destruido. Construido. Entro por aquí. Ya si los aldeanos me ayudasen, a lo mejor construyeron más rápido, eh. ¿Puedes venir por aquí, vos? Monstruito. Ven aquí. Gracias. Atácame. A ver. Y ahora por aquí. No. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale, ya está. Reconstruido lo perdido. Bueno, ¿por dónde íbamos? Eh, ay. Esto me falta. Esto estaba por aquí. Ahí va. Se me ha vuelto loco. Vale. Una cosa, chicos. Bueno, luego lo cuento. Luego lo cuento, ¿vale? A ver si no se me olvida. Y os cuento una cosa que tengo una gran duda. Vosotros la habéis visto en anteriores episodios. Si la habéis... Soy seguidor de la serie. Lo sabréis. Y tengo una duda porque... Tengo una gran duda. ¿Vale? Eh... Braceros. Braceros tenemos, sí. Aquí necesitamos uno. ¿Vale? ¿Dónde más? Aquí abajo. Aquí. Y ya estaría. Vale. Ahora rectas. Rectas serían esta, esta. Esta, esta, esta y esta. Ahora por aquí dentro. Vale. Por aquí. Bien. Ahora por aquí. Y ahora estos son subidas, deduzco. Uno, dos. Tres. Aquí otra. Aquí otra y aquí otra. Y las subidas al revés. Una subida, una subida y una subida. Vale. Eh... Esto no sé cómo colocarlo. ¿Así? No. Mmm... ¿A que me voy a llevar algo? Vale. ¿Así? Creo que va a ser... Claro, es que tendría que ser... A ver si lo llego a ver. ¿Así? ¿En esa dirección será? Ahí va. Que me he cargado el suelo. Vale. ¿Aquí? ¿Aquí? Así es. Vale. Hay que colocarlo así. Mirando así. Ahí. Vamos por aquí. Mirando así. Según como... No. Aquí. Mirando así. Mirando así. Y... Terminamos. Vosotros veréis. ¿Mola o no mola? Pero... Falta el último toque. El toque ahí... Que le da la clave. Que lo hace bonito. Aquí. Bloquecitos. Vale. Por aquí. ¿No puedo subirme? Ahí. No. Ahí. Ahí. Adokinis púrpuras. Me gustan los adokinis púrpuras. Vale. Yo creo que aquí. Y me faltaría... Un adoquín púrpura. Quizás por aquí. Bueno. Lo vamos a dejar por ahora. Sí. Vamos a estrenarla, ¿no? Vamos a estrenarla. Aquí tengo una agoneta. Y vamos a probarla. ¿Cómo se hace esto? No. Ahí va. Me he equivocado. ¡Wii! ¡Oh, yeah! Vale. O sea, hay que controlar la agoneta, ¿eh? Vale, vale. Mola, mola, mola. ¡Wii! Tenemos un... ¡Ah! Que me la quedo la agoneta. O sea... Vale, vale, vale. O sea... Vale, vale. Pues nada. Dejamos aquí la agoneta. Porque no la queremos. Y ya está. Tenemos un... Un... Yo voy a decir roscaste. Una montaña rusa. Así que, bueno. Ahí se queda. Cosas... Quería deciros una cosa. Y antes de que se me olvidase... Ah, sí. Ya la recuerdo. ¿Recordáis en el primer cap... En la... En el primer mundo, ¿vale? En el primer mundo... Yo era capaz de... Con esto... Vale. Con esto... Lo colocaba. Y yo lo que hacía era... Poner mis armas, ¿no? Pero no sé por qué... En este juego... No me deja colocar armas. No. ¿Sabes? Como que no... No aparece el inventario de las armas. No sé si es que es otro expositor. ¿Vale? Y esto solo es para exponer... Huevos fritos, ¿sabes? Son expositor de huevos fritos. Pero... Me falta algo, ¿sabes? Me... Me falta... Me falta... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo bonito. Vamos a dejar aquí... Y vamos a seguir aquí el plato... El plano... El plano de la montaña rusa. Ahí. Porque sí. Claro. Quiero decir... Me falta... El inventario de armas. Me gustaría poner las armas aquí encima de esas columnas. Oye, aquí falta algo. Aquí me falta un bloque. Y no tengo bloques de... Aquí. De ladrillo. Vale, ladrillo. O sea, aquí está esto volando. Ahí. Bueno. Centrémonos. Que se nos va el tiempo y no hemos hecho absolutamente nada. Hemos construido una montaña rusa. Nos ha pedido Bárbara que... Ah, sí, que construyamos esto, ¿no? Su habitación. Vale, vamos a construir la habitación de Bárbara. Tenemos tierra, tenemos tierra. Vamos a cogerla toda. Porque vamos a hacer la habitación de Bárbara encima de la posada cara. Es una posada cara porque si os habéis fijado he cambiado las camas cutres por camas caras. O sea, camas chulas. Vale. Vale. Y no, no las líes. Y vamos a hacer un segundo piso. Hacía mucho que no hacía segundo piso. Básicamente porque tengo miedo a subir muchas alturas y que me acaben los monstruos destrozando. Oye, ¿tú Bárbara qué tal? Aquí dando por saco un poquito, ¿no? Vale. Quiero comprobar cuánto... Cuán grande es la habitación. A ver. Creo que por aquí va a ser la entrada. Quedaría genial. Aquí. Ahí. Vale, yo creo que ahí va a quedar genial. Pero va a estar bonita, ¿eh? Va a estar bonita la habitación. No me fijan en otro detalle. Que quiero mirar. Es que quiero, quiero, quiero mirar muchas cosas. Que cuadra, ¿no? Cuadra perfectamente. O sea, va a quedar perfecto. Perfecta. O sea, yo creo que, vamos, la habitación ni aposta. Y así como segundo piso, pues como aquí no adentro no vamos a entrar en teoría a la sala donde duermen ellos. Aunque no tenemos cama. Tendremos que hacernos una habitación propia. Todavía no tengo muchos ítems para hacer una habitación propia. O una sala de trono. Hemos consaqueado un castillo. A lo mejor tengo cosas chulas de castillo. Me gustaría tener un hogar. Un fuego de esos. Esos serán bonitos. A ver. Aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quiere construirse? Guau, guau, guau. Lo que quiere construirse aquí, madre mía. ¿Qué nivel? Madre mía. O sea, Bárbara quiere estudiar en serio, ¿eh? Se lo va a tomar muy, muy en serio. Vale, vale, vale. Madre mía, con Bárbara. ¿Qué más necesitamos? Tierra, ¿no? Tierra y no tenemos en el daicofre, ¿no? Vale, pues vamos a cogerla. Vamos a coger un poquito de tierra. Tengo un martillo malo. Tengo este punto de gastarse. Así que vamos a usar este. Para coger tierra. Esto se tarda, no hay menos. Encima, así a dos alturas. Ya está. La armada de Bronis se ha roto. Y en un momento los hemos hecho con un stack de 100, ¿no? Y casi. 92. Bueno, 92 es casi 100, ¿no? Me lo perdonáis, no ser 100. A ver, ahí, ahí, ahí. Ya está. ¿Me queda ahí un bloque? Sí, efectivamente. Y vamos a seguir construyendo la habitación de Bárbara. La construcción de este juego me parece muy bien pulida, ¿sabes? Porque no se hace, entre comillas, pesada. Me gusta lo de colocar así bloques a lo bestial. ¿No? Ahí, a puño. Ahora sí la colocamos. Seguimos con esto. No tiene nada raro, ¿no? Sí, tiene un interruptor. Un interruptor en alguna parte. Un botón. Vale, este es... ¿Cuál sobra? ¿Sobra? Vamos a ponernos una... Algo que rompa. Claro. ¿Cuál es el problema? Que no veo cuál es ese bloque. Que no veo... Bueno, vamos a hacer esta pared. Y luego pensamos cuál es la otra. ¿Vale? ¿Esto está bien? No. Aquí no ha hecho clean. O sea, aquí es donde va el botón. ¿Vale? Más... Aquí sí va a tierra. ¿Aquí va a tierra? ¿Es la duda? Sí, ahí va a tierra. Y aquí también, por simetría, va a tierra. Bien, ya hemos terminado con la tierra. No, falta un bloque de tierra en alguna parte. Ah, ya sé dónde falta. Aquí. Vale, ya tenemos toda la tierra. Nos falta... Librerías. Que para librerías creo que vamos a tener que hacer libros. Necesitamos... Un... Un barril. Que no tengo ningún barril. Así que vamos a por uno. Aquí tengo barriles de sobra. Vamos a coger aquí... Este mismo. Ahí, dos. Dos para que sobre. No, es que necesito solo uno. Así. Un barril por aquí. Ahora ponemos unas escaleras monas. Qué leche. Vamos a ponérselas ya. Ahí, ahí. Vamos, bárbaras. Vas a tener la habitación más mona del lugar. Vamos, bárbara. Vas a flipar. Aquí. Vamos a robar la... La... Esta de soldadura. De aquí. Que no me gusta dónde está la situada. Y la vamos a subir aquí arriba. Para que pueda soñar, bárbara. Bien. Ahora necesitamos un cofre y un farolillo. Farolillos no tengo, pero sé dónde tengo. Farolillos. Farolillos... Creo que he estado de uno aquí. Bueno, que he estado de dos. Así que uno lo vamos a robar aquí. Ahí. Y reparamos. Porque me acabo de destruir la... Ahí. Ya está. Mi pequeño iglú. Vale, tenemos farolillo. ¿Qué más nos hace falta? Librerías. ¿Tenemos el carceo de la librería? Librería, librería. No tenemos... Ah, sí. Aquí está. Necesitamos... ¿Para qué? Librería. Necesitamos libros. Y para hacer libros necesitamos... Las flores que hemos cogido en el anterior capítulo. ¿Y cuánto nos dan? Tres. Pues... No sé si no vamos a tener suficientes libros. Para hacer suficientes librerías. Ah, bueno. Que nos dan cinco librerías. Por... No, 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 no. Voy a hacer mucho. Ahí. Que de esto salen cinco librerías. Entonces sí que vamos a tener de sobra. Vale, vale, vale. Librería de sobra. Ahí. Esto es que... Bastante mono ahí subir con las escaleras. Épico. Así en plan segundo piso. Librerías tiene que haber... Aquí una. Aquí otra. Aquí otra y aquí otra. Vale, una puerta. Una puerta. Normal. Esta de palo. Creo que no pasa nada si se la robo de aquí, ¿no? Ahí. No. He hecho el cambiazo y nadie se ha dado cuenta. Aquí tenemos el cambiazo. Un libro. Que tengo aquí. Unos monstruos atacan la base de Brown. ¿Y por dónde? No. Mazadores no. Mazadores no. Mazadores no. Mazadores no. Ahí. Venid aquí, mazadores. Venid aquí, mazadores. Que tenéis más peligro. Ya está. Ahora el resto me da igual. Me da igual. Podéis quedaros aquí a visitar la ciudad. Es gratuito el pase. Podéis quedaros aquí todo lo que queráis. Pero los mazadores están prohibidos. Botones. Nos hace falta botones. Botones y ¿qué más? Un cofre y el farolillo. El farolillo ya lo tengo, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo coloco? Si tienes el farolillo, ¿por qué no lo colocas? No. Ahí. Ahí, farolillo. Nos falta el cofre y el botón. El cofre y el botón. Eso en un segundo, mira. Vamos aquí haciendo parkour. Tenemos el botón. El... A ver, aquí. ¿Dónde está? Cofre, 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 cofre. No, cofre colosal no. Cofre normal. En teoría, ¿no debería dejarme hacer otro cofre colosal? En la versión japonesa no te dejaba hacer varios cofres colosales. No, 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 no. Ni de coña. Solo te dejaba hacer uno. Vale. Y el botón se hace aquí, ¿no? Aquí. Botón, ¿qué me hace falta? Un muelle. Pues nada, cogemos un muelle. Cojo un muelle. Lo tiro por el retrete. No, botón. Vale. Y se nos ha ido el de cofre. Así que vamos al de cofre. Al cofre grande. Dejamos todo. Decidme lo del seguidor de objeto. Yo podía exponer los... Las armas. Y ahora no me deja, no sé por qué. ¿Puede ser porque lo han encapado en esta versión? En la versión de... PS Vita. ¿O es en la versión de PS4 si te dejan? No sé. Dejadme en los comentarios. Vosotros que veis gameplay de otra gente. No sé por qué alguno me ha comentado que incluso ve a Vegetta en 777. Cosa que me hace gracia. Yo antes también. Yo antes veía a Vegetta, ¿eh? Bueno, lo sigo... Es que ya no me gusta. Me gustaba cuando hacía... Eh... Planeta-Vegetta pero los primeros. Luego ya... No sé por qué dejé de verlo. No me gustaba. No... Me cansaba. Me cansaba. Aparte que yo siempre me ha gustado jugar mucho con mods. Y... Y claro, me ponía nervioso verle jugar. Y decir que no se pone ahí. Que se hace tal, ¿sabes? Y como... Comunicarme con él no podía. ¿Sabes? Los comentarios... Comunicarse por comentarios con Vegetta. Es como lo comunicarse contra una pared. Entonces es... Ya me van a venir ahí los de like. Entonces claro, pues... No... Me ponía nervioso ver a jugar a Vegetta. Porque jugaba yo a Minecraft. Y justamente usaba mods que me gustaban mucho. Y entonces pues siempre... Me ponía nervioso ver jugar. Pero de buenas. Sé verle... Jugar bien. A ver. O sea... ¿Hago esta habitación para Bárbara? ¿Y venís aquí todos? Pero... Pero... ¿Dónde está vuestra educación? A ver. Vamos a colocarlo por ahí. Vamos a colocarnos por aquí una. Ahí. Me hace gracia que los monstruos están por aquí. Diciendo... Bueno, pues ya... No será caso. Vale. Por aquí todo. Por aquí. ¡Hola, monstruos! ¿Qué tal os va? ¿Me dejáis aquí un poquito de espacio? Ahí. Y por ahí. Ya está bonito. Perfecto. No, ha quedado precioso. La habitación de Bárbara. Aunque... Aunque... Pondría un poquito más de suelo por aquí. Porque queda como muy... Que te vas a caer. Que no cuesta nada hacer así. ¿Sabes? Como quien termina la habitación. Y no sé si así lo cogemos. Sí. Perfecto. Perfecto. Habitación de Bárbara hecha. Eh... Que solo... Si me coloca abajo y hago esto, se coloca el suelo de... De pared. Sí. Vale. Pues así se queda. Ahora ahí. No pasa nada. Perfecto. Habitación de Bárbara. ¿Te gusta? Bien. Es justo el tipo de sala de trabajo que necesitaba Brownie. Ahora podré estudiar la nota de Galeno tranquilamente y se me ocurriera algo capaz de acabar con el magmalicioso. La verdad es que lo de inventar armas no me hace mucha gracia. Pero tengo que esforzarme. Soy la única que conoce la obra de Galeno. ¿Qué? ¿Por qué curraba para un inventor si no me gustaba inventar? Oye, no te equivoques, Brownie. No es que fuera su aprendiz ni nada por el estilo. Lo único que era su ayudante... Lo único que hacía era ayudarle. Bueno, rajar del pasado no nos va a servir de nada. Por cierto, Brownie. Mientras estabas construyéndome la habitación, me acordé de una cosa de un antiguo invento de Galeno. Mira, te lo contaré todo. Vale, misión cumplida. Y parece que va a venir la talla. Ah, nos da... Un pistón. Una caja trampa con una pala propulsora. Empuja a cualquier monstruo o persona... O persona a que lo... ¡Ah! Oye, esto está chetísimo. Chetísimo. Yo quiero hacerme 50.000 de esos. ¿Cómo se hacen? Que se me ocurren 50.000 inventos chulísimos. ¿Con esto? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque me faltan muelles. Pero... Pero... Imaginadla el combo de... Muelle... Más... Más cañones. ¿Os estáis haciendo la idea de cuán bueno puede ser, no? 5 muelles. Vamos a hacer unos cuantos pistones. ¿Qué es? Muelles y baterías térmicas. ¡Oh! Me empiezan a faltar lingotes de hierro. ¡Mmm! No me gusta. Vamos a hacernos 15. ¿Y qué tal vamos de lingotes de hierro aquí? Podemos hacernos un poco más de hierro. Venga. 35 más de hierro. No es mucho. Pero bueno, para ir tirando. Bueno, ya probaremos en otro capítulo los pistones. Y vamos a la batalla. Eh... ¿Puedo hacerme cañones? Los cañones se hacían arriba. Vale. No me gusta esto de tener separadas las dos salas estas de... De construir. Ahora voy a dar como más paseos, tengo la sensación. Vale. Cañones. ¡Ay, fuente! ¿Qué nos falta? ¡Lingote mágico! ¿Y cómo yo hago lingote mágico? Bueno, vamos a hacer cañones. ¿Cuántos cañones? Se me ha dado más, ¿no? Ya con cuatro cañones yo creo que ya voy a flipar. Vale. Los cañones... Y venga, ¡a la batalla! Parece que las nuevas armas que hemos inventado los han asustado. Vienen para que no sigamos investigando. Pero mientras tengamos suficientes salvas de... Minelada listas, podremos defendernos de cualquier higiene llama que aparezca. ¿Qué dices, Brownie? ¿Lista para enseñarle a los monstruos que somos capaces? Sí. Últimamente no he avanzado mucho con mi investigación. Y me está dando un bajón. Pero lo mejor para aclarar las ideas es cargarse a unos cuantos monstruos. Déjame alguno, ¿vale? Vamos allá. Aquí un poquito de batallita. Vale, tenemos... ¿Qué tal vamos? Bueno, voy a ordenarme un poquito el inventario. Me gusta ordenármelo en plena batalla. Pistones y cañones. Es el combo. Vale, ¿por dónde van a venir? Creo que vienen por aquí. Sí, vienen por ahí. Vamos a ver si podemos ir a verles. Creo que tengo que salir por aquí, por la puerta principal. Vale. Ahí va. Ah, vale, se han cargado eso. Vale, vale. Vale, si yo coloco esto aquí, ¿cómo funciona? Vale, ¿y los cañones aquí arriba? Eh, ¿cómo...? Voy a colocar un poco de tierra. ¿Qué lo hacer? A ver cómo funciona esto, ¿sabes? De los pistones. Tengo curiosidad. A ver si se puede hacer un buen combo. Vale, ¿y cañones aquí arriba? Vale, ahí. Ahí. Me estoy cargando mi propia casa. Me la estoy cargando, pero bien cargada. No, esto no funciona. A ver, tú. El listo. El listo. Es que me estoy cargando mi casa. Me estoy cargando mi casa. Quita, quita, quita. Los cañones son muy poderosos. Voy a colocar esto por aquí. Vale, y esto por aquí. No hay nada mejor que las reparaciones en plena batalla. Oye, la chica es una chica de armas tomar. Que no me haya fijado. Aquí con su mini martillo. Oye, que se ha cargado un ilusionista ella solita. Oye, oye. Ole. Ole y ole. Vale, estamos vistos que no... Los cañones malos. Eh, una cosa. O sea, ¿los pistones funcionan así bien? A ver, así. Y que ni llamas. Esto es fácil. Esto tengo que derrotarlo yo. A ver, a ver. No, ahí. A ver, cuidado. Si no las derroto yo, creo que nadie puede derrotarlas. Oye, ¿por qué no se mueren esas? ¿Por qué no morís? Ahí. Ah, que están haciendo... Estoy chocando contra los... Eh, tú. ¿A dónde vas? Vamos, 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 vamos. Dale caña al martillo. Agua. Me he quemado. Vamos, 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 vamos. Dale caña, dale caña, dale caña. No huyas. Ah, bueno, vale. No, se muerde. Ahí. Ah, que... Ahí ya está. A ver si se mueren ya. No. Ahí, le di. Ahí le di. Ya está, ya está. Ya paso. Ya está, hemos acabado. No va a dar tiempo a probar los pistones. Qué pena. Pues me voy a comer la simiente, eh. A vuestra salud. A vuestra salud. Por mis suscriptores. Esos son los mejores. Vale, pues quiero... Me extrañan los pistones. Que no hemos podido averiguar cómo funcionan. Y no podemos hacerlo contra nosotros mismos. Qué pena. Me hace ilusión probar los pistones. Bueno, ya tenemos tiempo de probarlos, ¿vale? A lo mejor ahora nos dicen la forma de usarlos perfectamente. A través de un... Me ha parecido haber algo pillando. Nos lo quedamos todos y vamos a hablar con... Vamos a reparar esto. Esto lo tengo por... Porque me sobran, sinceramente. Me sobran tanto que es que tengo que hacer algo con ellos, ¿sabes? No. Ahí. Y esto lo cogemos. Y aquí. Tengo que cortar los árboles. Aunque ya madera no... No... No estoy tan falto como la otra vez. Ojo, me dan ganas de montarme en un... Bien. Sigamos. Bárbara. Ah, no. Es coge. Buen trabajo con estos monstruos, Brownie. Aún así, cada vez que entran a la ciudad me entra un Kage que me... Destrocen algo. Por eso he estado pensando. ¿Por qué no construimos algo que los mantenga alejados de nuestra guardia? Toma. Mira este plano que he dibujado. Si tuviéramos algo así delante de la entrada, no podrían hacernos nada. Esta es la entrada, ¿vale? Creo que este es el mejor lugar. Venga, Brownie. Piénsate loco. Estudié esta empalizada de pistones que he diseñado para reforzar nuestras defensas. Mira que sabía que los pistones tenían que salir para algo. ¿Qué quiere decir? Con que creías que no tenía nada en la cabeza, aparte de músculos. Gua, ja, ja, ja. No sabe morder la lengua, ¿eh? La verdad es que yo pensaba lo mismo. Pero bueno, esta vez he tenido ideas. Aunque nos falta por saber si es buena. Haz que se empalizara de pistones tal y como te la dibujé y lo veremos. Venga, va. Me hace ilusión. Quiero... Mira que estaba pensando de cómo se usaban los pistones. Y ahora vamos a poder averiguarlo. Eh... Pues... Me voy a cargar... Me voy a... No, no, no. Me voy a cargar parte de... De la estructura. Si hago eso. Por si no lo sabéis, ataca en... Dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda. El área del martillo. Digo por si queréis calcular para cortar algo exactamente. Y si no sabéis si hace así. ¿Sabes? Si yo me coloco uno, dos, tres. Cortaré dos a la derecha, dos a la izquierda. Si os fijáis. Está... Tiene un radio de cinco. Así. Yo creo que con esto ya la entrada... La entrada, deduzco que el medio es este. ¿Vale? ¿Y este es el medio? No. No, 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 no. No, no, quitar, quitar. Quitar plano. Los planos siempre tenéis que colocarlos dentro de la casa. Si no, en cuanto venga... Oye, tú me molestas. Contigo no. Vale, si este es el medio, estamos viendo ahí que está la bandera. Aquí. Vale, ¿y cómo es esto? Tenemos que colocar... ¡Ah, vale! Vale, vale. Vale, pero esto tiene que estar bajo tierra. Quita el plano. Sí. Vale, esto tiene... Vale. ¡Ah! Ya entiendo por qué no funcionan los pistones. Porque tienen que pulsarlos. ¡Uh! ¡Qué pequeño fail! Bueno, vale, no pasa nada, ¿no? Me lo perdonáis, ¿no? No había pensado que tenía que tener... Aquí... Pistones, vale. Si el medio es este, hemos quedado aquí, hacia abajo. ¡Ahí! Vale, tenemos que colocar adoquines púrpuras. ¿Pero por qué púrpuras? Porque te ha dado por ahí, ¿no? O sea, tú hoy te has levantado y quiero adoquines púrpuras para hacer el cacharro. Vale, vale. Adoquines púrpuras. Adoquines púrpuras. ¿Te ha dado por ahí? Pues sale. Me he pasado. Bueno, no pasa nada. Lo quitamos. No. Ahí cogemos. Vamos a quitar los adoquines púrpuras. ¡Joder! Perdón por el taco. A ver. Ahí. Quitamos los adoquines púrpuras, que no pintan nada. Y... Aquí. ¿Por qué quito los adoquines púrpuras? Porque también nos viene bien porque los adoquines nos sirven para volver a hacer más adoquines. Pues sí, ya que hemos fallado, pues lo debemos hacer. Encima de aquí, los pistones. ¿Cómo se colocan los pistones? La parte de madera atrás. ¿Y cómo se coloca la parte de madera atrás? ¿Así? Sí, se coloca así la parte de madera atrás. Vale. Pues nada, sí. Un pequeño fail, ¿no? ¿Y ahora cómo yo hago esto? Si hago así, ¿qué hago así? No. No puedo. ¿Y si hago ahí un diagonal? Sí, perfecto. Vale, vamos a poner unos pistóncitos. Pistones, pistones, pistones en la mesa esta de aquí arriba. Nos tenemos que hacer unos cuantos, ¿eh? Pistones, pistones, placas de presión esta. Pues sinceramente, todo lo que me dé para hacer. ¿Cuánto me da por hacer? Tres placas de presión. Anda ya. Necesitamos más muelles. Más muelles. Vamos a hacer aquí unos cuantos muelles. Y ahora unas cuantas placas de presión. Nueve placas. Eso ya está mejor. Eso ya es un número más bonito. Nos quitamos esto, esto y esto. Vale. Y nos ponemos las placas de presión. Vale, vale, vale. Esto ya va cogiendo color. A ver si le gusta a coque. El invento que vamos a hacer. Venga, va, va. ¿Y ahora qué hacéis? Entonces para que lo entiendan. Esto lo... Ahí va. Entonces, esto lo pisan y salen. Y me hace gracia que se pausa la música. Vale, vale. Mola, mola mucho. A ver. Pues vamos a construir... Seis más. ¿Vale? Aquí cuatro. Y aquí otro... Otro... Otro par más. No, me he equivocado. A ver. Vente aquí que te pegue. Ahí. Ya está. Déjame en paz. Que no te he hecho nada. A ver. Aquí vamos a colocar un pistón. Un pistón. Lo siento. Ahí. Esto lo colocamos aquí. Y esto lo colocamos así en diagonal. Ahí. ¿Funciona este último? Sí. Vale. Monstruos aparecen en la base de brownies. Bueno, no nos importa. No, sí nos importa. Como sean otra vez los... Por favor, que no sean los mazadores. Que no sean los mazadores. Ahí tenemos un escorpión. Arriba que quiere construir. Así que me da igual que monstruo venga. Mientras no sean mazadores me conformo. Pues eso es lo que me destruye la ciudad. Eh... ¿Hay mazadores? ¿No hay mazadores? Perfecto. Eh... Pasadlo bien. Disfrutad de la ciudad. Hay un puesto de tacos ahí a la derecha. Probarlos. Están muy buenos. Ya está. Son simpáticos los monstruos. El problema son mazadores. Que son unos... Malos. Son malos los mazadores. A ver. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Bien. Ahí estamos. Vale. Pues ya está. Ah, queda chulo, ¿no? El sistema. Vamos a colocar esta quince... Quince barricadas. Las barricadas las he ido... ¿Os acordáis del puente del anterior capítulo? Pues de ahí hemos... He cogido las... Las barricadas. Por eso tengo ya tantas. Así estamos. Qué buena pinta. Así. Tenemos que dar poquito para acercar todo, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con Keko. Koke. Perdón. Koke. ¡Ay, mi madre! ¡Qué hermosura! Es la empalizada de pistones con la que siempre he soñado. Cuando los monstruos pisen las placas de presión, se activarán los pistones que se llevarán una paliza de campeonato. No está mal el plan, ¿eh? Se ve que tengo el cerebro tan en forma como el cuerpo. ¡Jua, jua, jua! Siempre me había dado la impresión de que no estaba poniendo todo el músculo. Que diga. Toda la carne en el asador. Mientras Barra se come la cabeza y saca idea, nosotros nos dedicamos a comer proteínas y a sacar músculo. Por eso, quería colaborar con una idea propia para proteger la base. Si el plan funciona, los pistones ahuyentarán a los monstruos de Banyemanin y lucharemos contra ellos en campo abierto. Así podremos ser todos brutos que queramos sin miedo a destrozar nuestra guarida. Perfecto. A las de quimera. Pues nada, con esto vamos a despedir el episodio. Espero que os haya gustado, hayáis disfrutado. El capítulo se llama con pistones y a los locos. ¡Wiii! Ahí va, espera. No me voy a ir sin hacerlo, lo siento. La voy a destrozar, sí. Lo siento, pero tengo que hacerlo, ¿no? No sé si habéis caído lo que quiero hacer. ¿Qué ocurre si hago esto? No funciona bien, tardan unos segundos. ¡Qué bola! Otra vez, otra vez. Otra vez. ¡Papá! Bueno, nada, sin más lección, despedimos el capítulo. Espero que hayáis disfrutado y hasta el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!